Hacer login en el Realtor Dash el mío en este caso Login luego buscas for simplicity, esta es la parte inferior, for simplicity luego vas a platforms y luego aparecen los paquetes y en los paquetes vamos a la parte inferior marcamos 50 para que aparezcan todos y aquí encontramos logos y aquí vas a encontrar todos los logos de la compañía el que necesites ok, los seleccionas los puedes imprimir email, download o copy espero que te haya sido de ayuda por favor dale like a mi canal de youtube si quieres más información adopted por favor porque lerop usefulك� ¡Gracias por ver el camino! ¡Gracias por ver el vídeo! Es polvo